Música Música En otros tiempos en tu paraje, vistosas garzas y caraunés, eran adornos junto a las plantas, tus camalotes de flor rosada, cañada mala, la burla ecué. Música Cuantas veces de amanecida, hundó y le la lloró a Yaité, y yo azorado en esta orilla, medio indeciso por una crecida, con mi cordión igual te crucé. Música 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 Música